Venía tranquilo, he partido de Amistoso de Demos, y es cierto que con él siempre es una responsabilidad. Y por más de amistoso que sea, es internacional y es una presentación, pero solo tengo que pasar un poco para hacer lo normal. Cuando todo sabe, pierde mi amigo hace muchos años, y bueno, igual que Espinosa, ¿no? Pues, este, completo de una fano hace tiempo. Entonces, siempre es bueno, hay una amistad por años con todo lo que se ha mencionado y nuevamente vamos a juntar. Creo que al final, sea quien sea, lo más importante es el primero lo que es para el equipo, ¿no? Y más allá de que el equipo de fútbol, creo que siempre va a ser no solamente Galeza, como cualquier institución, lo que consiga los otros que están jugando, o lo que todo es jugar, sino más importante es para la institución que para un equipo. Yo le agradezco el mensaje, pero le agradezco con todo, ¿no? Y como te digo, no solamente al comando, sino a toda la gente de Chaleza, le interesa que este jugando, más allá del nombre, respaldar a mis activas, y es algo que creo que no solamente el arte, sino en todas las líneas se alienta ahí muy bien. Es muy complicado, pero siempre tenemos que intentar competir, es decir, la realidad, lo vuelve a tocar un poco complicadísimo, pero la única manera de tratar de competir, más allá de los otros, como repito, es tratar de sacar el plan Chihuahua.